El cue va a entrar de primero, no lo quería hacer, pero voy a masacrar a un bachatero Ese cuero le voy a tirar la mapa, que se sofoque El querillado se dejó visto un millón, ahora lo coge Entre dos dientes tiene más de cinco millas, o son más Y parece que el cerquillo lo hicieron con un compas Todo el mundo quiere que te retire, como tú entenderás Tú eras lentísimo, moncorro, y yo más rápido que Flash Tú sí que es que tienes talento y estás subido en toda la página Y la verdad es que tu talento y tienes popular, tú tienes la página Yo soy Franklin Flow, y traigo un pie de hotel Tú me recuerdas, muñeco de Bali Está dañando el género, si te retiras te doy cien Dios más liga el tipo que te dijo que tú cantas bien Tú te mantienes con tu tierra y atrás tú te vas a quedar Porque sabes que con la música nunca te vas a buscar